La venganza será terrible Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Tengo frente a mí, a mis compañeros, Patricio Barton y Guilespi. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, señores. Muy bien. ¿Qué novedades tenemos? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Estamos atravesando una semana con varios compromisos en los próximos días. ¿Quiere usted adelantar esos compromisos a nuestros oyentes que están ávidos de conocer nuestro destino artístico? Bueno, la gente de la Ciudad de Buenos Aires tendrá la oportunidad de presenciar el programa, más, digo, de cuerpo presente, en el Chacarerean, donde estaremos este viernes a las 9 de la noche, como tantos otros viernes que estamos allí. Ahora, hay una novedad muy particular para la gente de Lomas de Zamora, porque es un día no habitual de la venganza, que estaremos allí, que es el domingo. Sí, sí. Así es. Este domingo a las 8 de la noche, a las 20 horas, en Dandelion. ¿Se acuerda que estuvimos... Teatro Dandelion, sí. Que está, ya le digo, ahí en Lomas de Zamora, en la calle Larrea 350. Muy bien. Muy bien. Y ahí las entradas, entra a lavenganzaseraterrible.com, y las encuentran, lo mismo que las entradas para el Broadway de Rosario. Que estaremos jueves 28, ¿eh? El 28 en el Broadway de Rosario, ¿eh? Atención, ahí también en tu ticket están las entradas para el mismo programa. No el mismo, otro, pero en Rosario. Ayer mismo daba yo cuenta de esta gacetilla que dice así. Sí, mañana, jueves 21 de noviembre, a las 17.30 horas, en el Teatro Colón, estará el pianista Martín Leopoldo Díaz, será en el ciclo de pianistas en el Salón Dorado del Teatro Colón. Tocará un programa integrado por obras de Beethoven, Aguirre, Ginastera, Piazzolla y Chopin. Bueno, ustedes saben que Martín Leopoldo Díaz nació en Pehuajó, en esta impecable formación que se ha recibido con medalla de oro, se ha diplomado en el Conservatorio Nacional de Música, Carlos López Guchardo, ha tocado en Argentina, en Estados Unidos, en Europa. ¡Qué maravilla! Lo recomiendo especialmente porque es un amigo además de la casa, pero es un gran pianista. Las entradas están a la venta en www.teatrocolón.org.ar o en la boletería del teatro que queda sobre Tucumán, Tucumán 1171. De 9 a 17 está abierto y esto es, insisto, en el horario jueves, este jueves mañana a las 17.30 a la tarde. Estupendo pianista. Qué buen repertorio además, Chopin, Ginastera. Toca muy bien tangos, toca muy bien los tangos clásicos, tangos de Gardel, de Julio de Caro, de Mariano Mores toca muchos tangos también. Bueno, este es un mensaje que tiene que ver con un chico que ha desaparecido, ¿no? Desde el barrio de Saavedra, Allan se llama, y salió de su casa al mediodía y no se lo volvió a ver. Si alguno lo ve, llame urgente al 1160564684. ¿Qué instrucciones tenemos por parte de nuestros amigos, los jerarcas de la radio? Bueno, creo que ha llegado información cifrada con los temas que debemos tratar. Creo que esto es así, estamos en condiciones de... No, no, me pusieron, mire, el sobre dice sí o sí. Sí, sí, lo vamos a tener que hacer. Esto dice el sobre. Lo que pasa es que hay que definir si lo hacemos ahora o dentro de un rato, de entrada o de salida. Bueno, aquí hay muchas personas que se quieren mudar con un amigo. Bueno. Es un tema escabroso, ¿eh? ¿Sabe por qué me parece a mí? Porque no es algo que uno elija. Su amigo tampoco lo elige. No, su amigo tampoco lo elige. Hay mucha gente que siempre se muda con amigos. ¿Pero por qué no puede mudarse solo? No lo sé, a lo mejor le gusta vivir con amigos. Sí. Es una tendencia mundial, ¿eh? En las grandes ciudades la gente comparte apartamentos. Claro, porque son muy caras los alquileres. Pero a mí me parece que no es que dice, ay, mi sueño es mudarme con un amigo. ¿Me parece que eso no? No, a usted no. Yo conozco gente que no ha hecho otra cosa que vivir con amigos. Bueno. Bueno, pero vamos a ver qué dice aquí. Me mudo con mi amigo. Bueno. Dice aquí, ya lo decidió. Bueno, sí. Consejos y riesgos. Ah, porque hay que ver con quién se muda uno, ¿eh? Dice, luego de arduos estudios multidisciplinarios, dejamos una guía de consejos y riesgos a tener en cuenta si estás pensando en mudarte con un amigo. Seguida también de excusas sólidas para retractarte si finalmente decides que no es la mejor idea. Sí, pero ahí hay un riesgo. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Nosotros somos amigos. Sí. Decimos, vamos a alquilar un departamento, un regio de departamento, que lo pagamos entre los tres. Después uno se baja y deja el 33. ¿Se baja a dónde? A la planta baja. Refíname, se baja. Se baja de ese proyecto. Ah, no, y hay que rellenar con otro que viene. Claro, y le deja... Ah, no, y le deja un suplente. No, bueno, pero... Claro, o deja vacante un 33% del presupuesto, que usted ya lo tiene asignado, tiene que pagar eso. Bueno, ¿quién de los presentes vivió alguna vez con un amigo? Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno. Es un desastre. Vamos a hacer un informe de algo que no sabemos para nada. Ahora, parecemos periodistas deportivos, que no jugaron a la pelota. No, ¿cómo? ¿Cómo usted habla mal de los periodistas deportivos? Justamente estoy pensando en mudarme con un periodista deportivo. No, hay periodistas deportivos muy buenos, algunos inclusive. Sí, eso es lo que dice uno, después insultarlos en general. Mi amigo, Daniel Arcucci, es un gran periodista y le mando un abrazo porque después me va a decir que por qué hablo mal de los periodistas deportivos. Bien. Consejos para mudarte con un amigo. Primero, antes de mudarte, habla con él de los hábitos de convivencia. Bueno, eso es lo que iba a decir. Por ejemplo, Che Arcucci, antes de mudarse usted con Arcucci, le dice, ¿qué pensás de los hábitos de convivencia? Es crucial que ambos tengan una conversación abierta y honesta sobre sus hábitos diarios. Sí. ¿Cuáles son tus hábitos diarios, Arcucci? Y ahí usted se empieza a enterar de cosas que lo van a espantar probablemente. Bueno, ahora muchas veces no se habla de entrada eso. Claro. Y usted lo sorprende ya dos semanas después de mudado, Arcucci practicando sus hábitos diarios que son espantosos. Bueno, señor, pero es que uno a veces no es consciente de hábitos que pueden resultar molestos a los demás. ¿Usted está queriendo insinuar que Arcucci tiene hábitos que molestan a los demás? No, señor. Eso lo dice usted. Usted no quería hablar mal de los periodistas deportivos y lo hizo primero en general y ahora en particular de Arcucci, cuyos hábitos ya son conocidos por toda nuestra audiencia, con pelos y señales. No, señor. Corrámoslo, Arcucci, a un rincón. El peor va a ser peor. Corrámoslo de esta conversación. Bueno. Y coloquemos a Alejandro Apo, por ejemplo, en el centro de la escena. ¿Es Alejandro Apo una persona ordenada? No. ¿O deja la ropa tirada por todos lados? Yo creo que no. ¿Sabe lo que es la ropa de Alejandro Apo? La ropa, claro. Y el peor que la de Arcucci. Y pilas de libros en el piso. Todo tirado. Debajo de la cama. Todo tirado. Dice, ¿tiene la costumbre de hacer ruido por la noche? Sí. No sé si... No estoy en condiciones de contestar esa pregunta. Bueno, a mí me gusta escuchar la radio durante toda la noche. Me quedo dormido y queda la radio andando. Sí, pero acá se refiere a otra clase de estrépitos. Sí, también hay hábitos como el fumar. Sí. Fuma en la cama, Apo. Y bueno, eso se... Mire. Y muchas veces, él me lo ha confesado, muchas veces se olvida de que está fumando, se duerme... Sí, le pasa eso. Y se producen incendios en las casas donde él vive con amigos. No, más vale. Claro, bueno, pero... Porque siempre él vive con amigos. Bueno, pero es peligrosísimo. Peligrosísimo, eso. También vamos a decir, hay gente que ronca. Bueno, sí. Los ronquidos constantes son un problema. Bueno, a veces uno no sabe. El ronquido es capaz de disolver matrimonios. Sí, sí. ¿Qué no hará con relaciones amistosas que penden de un alquiler? Claro. Bueno. Yo siempre igual me imagino que hay varias habitaciones. ¿O es en la misma habitación? No, creo... Y bueno, pero eso según las posibilidades. Bueno, bueno. Puede ocurrir cualquiera de esas posibilidades. Si son los dos en la misma habitación, peor. No, es muy difícil. Es peor y los hábitos de higiene tienen que ser perfectos también. Además... Y más si se trata incluso de la misma cama. Bueno, eso ya es una... A mí me ha tocado compartir, no por haberme mudado con él, sino por haberme tocado un alojamiento... No le preguntamos detalles, señor. No es necesario que lo haga un Guillermo Estronati. Bueno, bueno, señor. Cada uno... Tengo que dormir los dos en la misma cama. Bueno, pero... No nos dé explicaciones. No nos interesan los detalles de su vida anterior. Bueno, ahí es mucho peor. Por suerte, Estronati no fuma. Bueno. A mí, sin embargo, si me dan a elegir con quién... Lo elijo Estronati. Lo elijo Estronati. Sí, sí. Me parece... Debe ser conversador en la cama. Debe ser conversador. Debe ser conversador. Sí, habla dormido. Vos sabés que en Varadero hay un lugar. Sí. Bueno. Segundo. Hay que acordar reglas de convivencia. Por ejemplo, ¿cuál? ¿A qué hora llegan? No, lo que sí te pido, por ejemplo, si una no... Esto se lo digo a los dos. Sí, bueno, pero qué... Si vienen acompañados una noche, le pido, por favor, cada uno en su rancho, ¿viste? Porque nosotros... ¿Cómo acompañados? Por suerte tenemos tres camas, pero... Bueno, no, entonces afuera, tiene que ser afuera. ¿Afuera qué? Y afuera del departamento, afuera de casa. No, pero muchachos... Las citas afuera. Vengo con esta chica, me costó una hora hacerla entrar. ¿Y ahora qué le voy a decir que tiene que salir? Y bueno, sí, vayan a un lugar. ¿A qué lugar? La ciudad de Buenos Aires está lleno de lugares. ¿Pero para qué te crees que alquilé este departamento? Claro, para ir a... Para conversar con vos. Bueno, pero resulta que acá no se puede. Yo tengo que estudiar. A mí me parece, muchachos... ¿Qué vas a estudiar? La está grande para estudiar. Tengo un parcial. A esta edad, lo que uno sabe, lo sabe, y lo que no sabe, ya. Bien. Tengo un parcial mañana. ¿Parcial de qué? Lo que tengo yo esta noche no es parcial. Claro. Tengo que estudiar. Así lo espero. Me tengo que quemar las pestañas. Bueno, yo también. Todos los que tengo que leer, por favor. Muchachos, ¿por qué no nos organizamos? Y cada uno tiene la posibilidad de elegir un día y el resto se va. No, no. No, no. Raúl, ayer, con todo respeto por la señorita, pero ayer... Señorita, no tiene por qué oír esta conversación. Bueno, perdón. Bueno. Sí, bueno, pero... Mira, le estoy hablando a la señorita. Sí. Te pido perdón. No recuerdo tu nombre ahora. Bueno. Bueno, eso te digo. Eso es pésimo también. Raúl, ayer tuvimos otra circunstancia parecida. ¿Qué? ¿Qué tal? Ayer tuvimos otra circunstancia parecida. ¿Qué? Escuchame. Le acabo de decir que me enamoré por primera vez esta noche. Bueno, a ver, pero... ¿Qué va a pensar cuando sepa que ayer estuve con otra tipa y tuve que tener la misma estúpida discusión con vos? Bueno, pero por eso, pero... ¿Qué le dirías que estudiar ayer? Pero yo tengo un parcial. ¿Vos sabés que yo estaba? ¿Qué boca floja que sos, Fabián? Pero, escúchame, Enrique. Sí. Pero justo ahora... Lo tenés que decir. Por favor. Lo que yo le digo es que ¿ustedes van a venir a rendir el parcial por mí mañana? ¿Van a ir a rendir el parcial? No, y vos tampoco vas a venir a rendir el total por mí. Esta noche. Las cosas, me parece que los trapitos sucios... ¿Cómo trapitos sucios? Es una chica. Es una señorita muy educada. Está perfumada, limpia. Sí, es trapito sucio. Por suerte, en este momento fue al baño. Y vos que eso es un chupamedia que le das todos los argumentos. Le repetís los argumentos que dice Raúl. Espero que usted, durante el tiempo que dura la permanencia de esta muchacha... ¿Cuánto va a durar la permanencia? Espero que, por lo menos, 10 minutos. Bueno, por eso. Bueno, si son 10 minutos me voy a tomar un café. Claro, pero espero que no se queden aquí mirando. No, vamos... Y así entonces los que abren la puerta por casualidad o algo. Vamos al bar que hay abajo. Vamos 10 minutos y tomamos un café. 10 minutos es una hora, digamos. No, bueno, pero ¿sabés qué? Yo no me puedo concentrar en el bar. Les dije que tengo un parcial mañana. Pero llevas los libros, Fabián. Sí, pero vos me das charla. Yo no. Y yo me tengo que concentrar. Hay televisión ahí en el bar. Miro la televisión. Bueno, voy a continuar. Respetar los espacios privados. No, te digo. ¿Cuáles serían los espacios privados? Este. Aunque compartan un espacio común, ambos, porque en este caso son dos, necesitan su propio rincón de privacidad. Si bien convivir puede ser una oportunidad para pasar más tiempo juntos, también puede ser agotador si no se respetan los momentos y espacios personales. ¿Qué espacio? Hay un ropero, meterse dentro del ropero. No, tiene que tener un espacio de intimidad. Un espacio y momentos de intimidad. Se puede poner una habitación cada uno, eso hace mucho más onerosa. Está bien, pero se puede poner un biombo, muchachos, en el medio de la pieza. Un biombo. Uno está de un lado, el otro está del otro. Ahora, Ricardo, de vos no sabemos nada. No sabemos nada. También, cuidado, porque yo he tenido malas experiencias con los biombo, que del otro lado, como que lo tengan por arriba. Porque el biombo, vos le pones una silla del otro lado. Y subí, y ves perfectamente lo que está haciendo tu amigo con la chica esa. Parece un teatro de títeres, usted asomándose a entrar al biombo. Incluso, usted le puede hacer caras a su amigo, que está ahí. En complicidad. Intimando, gesto de complicidad. Pregunta, vio que los títeres preguntan, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Y los chicos responden, allá. Lo que puede pasar es que la chica lo vea. Eso es terrible. Por casualidad, su amigo, asomando por encima del biombo, usted le dice, no, no, es un teatro de títeres. Claro. Por favor. ¿Sabes? Lo bueno, lo que tiene que hacer en ese caso es su amigo ya tiene que estar preparado de antes. Sí. Con una máscara, como en el carnaval, fija en el biombo. Y a decir cosas. Claro. Ahora, puedo decir una cosa, qué mal amigo que es. ¿Por qué? Porque no respetan la intimidad del otro amigo. Pero se ve que es parte del juego acá. Claro. Es piar. Son dos personajes. Con esa mirada. No como en el caso de nosotros. No. Tres caballeros. Yo me pongo una funda de almohada en la cabeza antes de piar. Bueno, sí, sí. La funda con agujero para... No, no. La última vez que yo traje a la dama. Sí, me acuerdo. Una señora muy respetable. Era una señora... Te descubrí abajo de la cama. No, lo que pasa que... Tuvimos que darle una explicación absolutamente increíble acerca de que estabas buscando tus pantuflas. Es que no me diste tiempo a escaparme, a irme. Y lo primero que se me ocurrió es meterme abajo de la cama. Claro. Pero cuando se movía la cama... Sí. Pegabas unos gritos. Claro. Se fueron los que delataron tu presencia. ¡Ay, ay! No. Lo que pasa es que la conocía la mujer. ¿Ah, la conocía? Sí, la reconocía. Bueno, no tiene nada que ver. Peor todavía. Es la que atiende la perfumería acá abajo. ¡Ah, la de la perfumería! La perfumería, sí. La de la perfumería. La perfumera. Sí, la perfumera. Yo también estuve hablando con la perfumera. Yo creí que era casada esa señora. Siempre me pareció. Es casada. Yo me puse a tocarle en la guitarra. Sí. Era la perfumera, niña primera, anochecida flor. Y ahí voy a decir, ¡eh! Desde abajo de la mano. Ah, bueno. Así no se puede. Bueno, voy a continuar con el informe. Dice, discute las finanzas en detalle. Sí. Hablar de dinero puede ser incómodo. Sí. Correte un poco que voy a hablar de dinero. No, no. No, lo que pasa generalmente se habla solamente del alquiler. Va a salir tanto el alquiler. Servicios, luz, gas, electricidad. No, además, discúlpame. A ver, acá estamos pagando la cuenta de la luz dividido tres. Sí. Pero la verdad es que yo uso solamente un veladorcito para estudiar, para los parciales. Sí, es lo único que está prendido todo el día. Sí. Es ese veladorcito. Toda la noche, a las cinco de la mañana está prendido. Es cuando no llegó de luz. Pero si no gasta nada el veladorcito. Gasta todo porque es lo único que está prendido. No, pero como lo último, si él está con la radio, todo el día tiene que tenerla. La radio apila. Todo el día. Una pilita lleva la radio. Y vos no sé que estás... No, y hay alguien que abre la heladera toda la noche. Claro. ¿Quién es el que está toda la noche? Yo porque no me anda el velador. Bueno, entonces, ¿ves? Por eso. Yo abro la heladera para leer también. Leo y de paso me refresco. Bueno, sí, pero entonces eso es lo que está gastando una locura. Bueno, establezcan cómo se dividirán estos gastos para que no haya resentimiento. Lo más lógico es en partes iguales. Si es que las habitaciones son iguales. Porque si hay alguien que tiene... Son iguales porque en realidad es una habitación grande dividida por dos biombos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, la cuenta del gas... Yo no uso el gas prácticamente porque lo cocino muy poquitito. Es mala suerte si no usas el gas. No podemos. Claro. Cada cosa que vos no usás la tenemos que sacar del presupuesto. Bueno, sí, pero... Vamos a terminar pagando todo nosotros. Claro, lo único que falta es que digas que vas al baño en el bar de abajo. Sí, voy al bar de abajo. Voy al bar de abajo y sabés que voy al bar de la facultad porque estoy estudiando. Sí. Tengo que rendir parciales. ¿Estuvieras en el baño? No, voy al baño. ¿Qué materia estás estudiando? Escúchame, ¿en algún momento? Ahora estoy estudiando licenciatura en Historia, que ya es la cuarta carrera que hago. Sí. Y, bueno, vos sabés que yo soy el loco del estudio. El loco del estudio, el loco del estudio. Nunca te oí mencionar así. No, y aparte de Historia no sabe nada. No sabe nada. A veces que hablamos de Historia no entendía nada. ¿Cómo que no? Ahora tengo que dar Revolución Francesa. Doy un nombre. Bolívar. Sí. ¿Qué hizo? Pero estoy con Revolución Francesa. Bolívar no es de la Revolución Francesa. Eh, pero le gustaba. ¿Sí? Sí. Bueno. Nombraron un Robespierre. Hay que tener un plan para los desacuerdos. ¿Qué significa esto? ¿Y cuándo...? ¿Y qué? Cuando hay un conflicto. Sí, cuando hay un conflicto. Salimos a la calle y lo arreglamos. No, a mí me parece, muchachos, que así como una nación tiene una constitución... Muy bien. Una carta magna. Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos que tener nuestra carta magna. Claro. ¿Qué le parece? Mire, hay que empezar así. A ver. No los representantes... Sí. Así. Bueno, eso es el preámbulo. Pero me parece que podemos saltear el preámbulo. Ah. Es una declaración de principio muy general. Bueno. Está bien. Y firmarla. Este departamento adopta para su gobierno el sistema. Sí. Democrático. No. ¿Y cómo no? Bueno. Representativo, federal. Somos cada uno una provincia. Claro. Ahí está. Representativo y federal. Pero si dos estamos de acuerdo en algo y uno no. Por eso... ¿Quién gana? ¿Quién gana los dos? Gana el de los dos, pero la minoría... Sí, ya voy, ¿eh? Ya voy. Esta chica que trajiste, un poco impaciente. Sí, sí. No va a venir más. Por suerte, digo. La perfumera. Bien. No va a venir más. Dice. El plan para los desacuerdos es reuniones de convivencia cada cierto tiempo. Defíname cada cierto tiempo. Cada diez minutos no puedo. No. Trimestral. Trimestral. ¿Y qué? ¿Es como una especie de terapia? Trimestral yo ya me fui, si hay un desacuerdo. ¿Qué es la reunión de convivencia? Sí, tenemos que hacer una asamblea. Es como una terapia de grupo. Claro, como decir lo que me molestó. No, no, pero no es así a la marchanta, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué? No, no, no. Acá hay un... Si trajéramos cada tres meses... Un psicólogo. Un psicólogo. Y sí. A Rolón podemos hacer. A Rolón. A Rolón. ¿Qué nos puede cobrar Rolón? Sí, pero más caro que el alquiler nos va a pagar. No digas que vos no lo vas a necesitar y quieras no pagarlo. No, yo no lo necesito a Rolón. Perdón, se lo digo así. ¿Por qué? Porque estoy estudiando licenciatura en Historia y Rolón no sabe de Historia, ¿no es? ¿Cómo que no? Rolón sabe todo. A mí dame un Felipe Piña, a mí dame... Sí, una piña te voy a dar. Y no pagás las expensas. No, pero bueno, las expensas, de eso quería hablarles, muchachos. Yo, ¿por qué tengo que pagar las expensas extraordinarias que, por los lugares de uso común, cuando acá los que usan el descanso de la escalera, los usas borra? No me hagas hablar. Igual yo creo, muchachos, que las expensas las tenemos que pagar. Sí, bueno, las pagaremos, pero... Sí, pero... Son sagradas. Acá son sagradas. Claro. Sí, pero a mí me parece... Si fuera hace unos años atrás, por ahí no te decía esto. Bueno... Pero bueno, otra cosa importante. Todavía no nos mudamos. Bueno, ahí... O en el caso que todavía no te hayas mudado. Planifica la mudanza con detalles. Sí, y además, a ver qué cosa va a llevar cada uno. Sí, eso, pongamos un límite. Yo tengo que llevar mi biblioteca. No, algunos libros. Tengo que llevarla. No. Algunos libros, una biblioteca como la que tenés vos. Sí, tengo que llevarla. Porque si yo quiero... En casa de tu madre. No, bueno, pero si tengo que consultar un libro... Dejala en casa de tu madre, donde está. Claro, porque yo tengo que llevar la bicicleta. Salgo todas las tardes a andar en bicicleta. Bueno, la bicicleta la podés dejar en el pasillo atada... ¿Qué es el pasillo? A un palo, a una columna. Sí, yo tengo que traer el órgano. No, pero el órgano... Además que ese órgano... Disculpame que te lo diga. ¿Qué? Sí. Pero no lo vas a poder tocar acá. ¿Por qué? Porque ese órgano no se puede tocar. El sonido que tiene, claro. El consorcio prohíbe expresamente tocar órganos. Conseguí un trabajo ahora para tocar el órgano en casamiento. Y bueno... Tengo que ensayar. Pero, ¿qué podés ensapar? ¿Un casamiento no tenés que ensayar? Ahora tiene un sonido, un volumen, ese órgano que vibra en la pared. Tiene todo. Bueno, establece reglas para la visita. Es lo que estamos hablando. ¿Nos vemos con nanchingas? Un día cada uno, muchachos. Y esta chica, primero, hoy. Bueno, hoy. Esta chica, la perfumera, está ahí. No, no, bueno, pero la perfumera no puede tener todos los días. Y ese día, que dura 24 horas, íntegramente es del señor. No, no, pero perdón. ¿Cómo? ¿Qué? Si yo tengo mi día de visita, y si no fue ocupado, digamos, porque no tengo visita, se acumula mi día de visita. ¿Por qué no tenés gente visita? Bueno, por eso. Se me acumula. No, señor, el que quiere visita hoy, le toca hoy, la tiene que traer hoy. No, no, más que no venga dentro de 20 años, con que tiene 20 años acumulados. Claro. Y se casa. No, pero yo... ¿Para casarse cuando uno, digamos, está compartiendo el departamento con un amigo? Sí. Y un día te casas. No, bueno, tiene que... ¿Qué hace? No, ahí me parece. ¿Va a vivir ahí? No, va a vivir a otro lado, pero sigue pagando el alquiler. No, bueno, o trae a la mujer, o se va y no garpa más. Y, pero, ¿cómo va a estar con la mujer y el biombo y el otro tipo? Ah, bueno. Vio que mi abuela me decía, Patricio, el casado casa quiere, le decía. Mirá vos. Sí. Entonces, me parece que acá hacemos un juramento de que no nos vamos a casar. No, yo no puedo hacer ese juramento. Sí, pero es... Justamente minutos antes de conocer a esta muchacha, la perfumera. Pero si... Si me enamoro de la perfumera, ¿y qué le digo? ¿Que no me voy a casar con ella? ¿Por qué firmé un acuerdo con ustedes? No, pero sí. Va a creer que estoy loco. Pero si ayer te habías enamorado, ayer te habías enamorado de la kiosquera. Sí, pero bien que no le dije. Bueno, está bien. Por respeto a ustedes, no le propuse casamiento. Sí, bueno. Todavía le digo, no te propongo casamiento por estos muchachos que están esperando a vos. Lo que pasa es que la perfumera está casada con un tipo de bigote. Claro, ya está casada. Yo lo vi varias veces en la perfumería, el tipo. Es el marido. Sí. Y muchacho, lo estoy viendo por el balcón. Está abajo. El tipo de bigote. ¿El tipo que está ahí? El tipo que está ahí. Ese es el marido de la perfumera. El marido. Está con un sobre todo. ¿Y qué hacemos? No, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Acá no va a venir. Si tocan el timbre, no atendemos. No, pero está en la puerta justo del edificio, parado. Bueno, ya veremos. Por ahora sigamos con este informe. Sí. Dice, reglas para la visita. ¿Cuántas personas pueden estar en la casa a la vez? Ah. Bueno. ¿Y cuáles? ¿Tres? Y porque si alguien tiene muchos amigos, invade con cuatro o cinco amigos. No, en el cumpleaños, por ejemplo. Muy bueno. En el caso Moreira. Moreira. Moreira vivía con un amigo. Un día fue el cumpleaños, trajo 37 personas. Claro, sí. En el departamento de tres por tres. Sí. Sí, no sé por qué mete tanta gente en departamento que no da. Hay un cupo máximo de personas. Acá son siete. Igual siete se sientan arriba de las camas de los demás. Sí, bueno, siete el día del cumpleaños, que por supuesto es, como todos sabemos, una vez por año. Un problema es que no hay sillas aquí. No. Bueno. No hay ninguna silla. Estoy contando, están las tres camas, después está el inodoro y el bidet. No, de eso quería hablar. Después no hay más donde sentarnos. El banquito del órgano. No, no lo traje el órgano. Bueno, te digo, cuando lo traigas, trae el banquito. ¿Dónde te sentás? Bueno, vos con los libros podemos sentarnos. Sí, hacemos pilas de libros. Los libros son sagrados para mí. No se puede... ¿Son biblia? No, no me van a usar los libros para eso. Bueno, dice aquí. Cuidado con los compromisos a largo plazo. ¿Por qué? Asegúrate de que ambos, los dos que están alquilando, estén en la misma página respecto a la duración de la convivencia. Es posible que uno de los dos vea esto como algo temporal, mientras que el otro piensa en una convivencia de año. Sí, eso. Claro. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Temporal o definitivo? Yo cuando me mudo a un lugar, ya pienso que es para toda la vida. No, bueno, pero para toda la vida. Es para toda la vida. Eso es al contrato, hasta cumplir el contrato, los dos años... Sí, el contrato son diez años, me estás diciendo. No, ¿cómo va a ser diez años de alquiler? Sí, porque a este muchacho que me alquiló le gustan los contratos largos. Bueno, pero es mucho. Es muchísimo. Dentro de diez años a mí me gustaría tener mi propia casa. Diez años. Bueno, sí. Vos estás construyendo, ¿no? Yo estoy construyendo. Y bueno, pero ¿cuándo lo vas a terminar? Porque en una de esas terminás tu casa y no dejás a nosotros con un contrato. Claro. Entre tres podíamos, pero entre dos no vamos a poder. No, pero lo mío va lento. Sí, va lento, pero tenés cuidado con nosotros porque te la vamos a boicotear. Vamos para allá, si no. Vamos para allá. Laura. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Laura. Ah, mirá por la ventana, es el... ¿Estás ahí en ese departamento? Cierren, cierren la ventana. Sí, cierren la ventana. Laura. Decile que no hay nadie, decíle. Asomate, sí. Sí, señor. Laura. No, no, no está Laura acá. No, somos estudiantes. Muy bien. Me voy a quedar toda la noche acá parado. Bueno, qué dice, a mí qué me importa. ¿Qué dijo? Que se va a quedar parado. Y en algún momento va a salir. Y en algún momento va a salir. Escúchame, acá tiene que salir ella, ¿eh? No, esto se está complicando. No, yo no la voy a echar. No, pero no es que... Caiga uno de ustedes. ¿Y qué? O llamemos a la policía, ahí está. ¿Por qué? Pero eso es complicar las cosas. ¿Dónde está la perfumera, que no la veo? Está en el baño. Sigue en el baño. Bueno. Si no salió por la ventana, sigue en el baño. Sí, sí. Dice, evalúe la amistad ante la posibilidad de conflictos. Sí. Sí, claro. A ver. Primero la amistad. Si se complica mucho, es preferible mantener la amistad que la convivencia. Sí. Ahora, ¿es preferible que sean muy amigos o es mejor que sean un poquitito no amigos? A mí me parece que los segundos mejor. Sí. Y no tan amigos. Claro, incluso hasta se traten de usted y todo. Sí, sí. Pero eso es muy distante, no lo sé. Yo creo que hay una situación que aquí no hemos contemplado aún, que es cuando hay un alquiler preexistente. O sea, uno de los amigos ya alquila en un determinado lugar y después se suma a otro a una casa donde ya hay delante. Claro, claro, claro. Entonces, la situación es de pareja. El más antiguo tiene prioridad. Pero cuidado porque por ahí se entera el dueño y no le gusta ese prorrateo. Claro, no le gusta. Porque eso es peligroso para la conservación y el mantenimiento de la propiedad. Acá también, dice, diferencia en los hábitos de limpieza. Sí, justo les quería hablar de eso porque yo quiero traer a Toby. ¿Qué? A Toby, que es un perrito que adopté. No, pero acá no se puede. Que lo tengo en la casa de mi vieja. No, pero acá no se puede traer animal. Yo es que tuve que dejar mi tortuga, la tuve que dejar en la casa de mamá. Sí, pero ¿para qué quiere una tortuga? Bueno, pero ¿a vos te parece? Yo no la traje, entonces la traigo también. Ustedes no saben lo limpio que es. O sea, a cada persona limpia que hay, la vamos a traer aquí. Claro, pero se nos va a ordenar de indeseable la casa. Sí, de jabón perfumado. Más limpio que vos era el perro. Pero bueno, no es mucho decir. Está educado, prácticamente. No, no. No se van a dar ni cuenta que está el perro. No, no, no. Y aparte después a la noche duerme conmigo en la cama. No, no, bueno, no. ¿Y qué pasa cuando te venga a visitar la perfumera o alguien? Que voy a tener que dormir yo con el perro. Claro. Y además el perro se pone celoso. Sí, y quiere participar también. Bueno, no sé, no le gusta. Sigue ahí el perro. Andá y aténdelo. Tengo un revólver. Pero parece un perro. Sí, tiene un revólver. En cualquier momento voy a ver. Para un momento. ¿Ustedes también anduvieron con ella? Bueno, fue hace tiempo, hace mucho tiempo. Bueno, entonces háganse el cargo. No, no, no. Yo a partir de este momento no ando más. No, pero si estabas enamorado. Hemos terminado. Ya está. Pero si estabas enamorado. No me importa. Habías evaluado. Hemos terminado, ¿oíste? Pero habías evaluado casarte. No queda muy bien decirle, hemos terminado a una persona que está en el baño. Porque por ahí te puede decir que ella no. No, y además que habías evaluado casarte. Habías dicho que... Sí, bueno, pero ante un revólver. Bueno, pero entonces parece que el amor era medio débil, entonces. Ah, ¿sí? ¿Usted seguiría con...? ¿Te trato de usted o de quién? Como quiera, yo te tuteo. Con alguien que... Por supuesto, si estoy enamorado, hasta las últimas consecuencias. Y bueno, entonces metele ahora. No, pero yo no estoy enamorado de la perfumera. Ah, ¿qué? Ahora no estás. No estoy enamorado. Vi que son tres. ¡Qué vista que tiene! Son tres en el departamento y la vi a Laura, la vi por el 21 del año. Están los tres con ella. No, bueno... Voy a vaciar el cargador con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que nos va a llenar de bala todos los tiros y nos va a tirar a nosotros. ¿Va a tirar tiros o lo va a vaciar así? Porque si lo va a vaciar así, no me asusta. Bueno, muchachos... Voy a seguir mi romance con esta chica. Ahora, si va a tirar tiros... No, por eso. Lo único que se me ocurre es que salgas por abajo por la cochera. Por donde salen los autos. ¿Sabés qué? Me voy a disfrazar. Claro, esa es una solución. En algunas ropas que hay aquí, con la ropa de los títeres. Claro. Y si nos disfrazamos los tres de títeres y nos vamos los tres... Y bajamos y hacemos de títeres, que somos títeres. Y cuando nos vea a pasar el tiempo, no nos va a reconocer. A ver, a ver, vamos a ver. Creo que podemos irnos por este lado. Vamos caminando por la venera. Sí, sí. ¿Qué personajes podemos hacer? A ver, a mí me gusta este. Mirá, mirá. Este es uno lindo. Vamos bajando. Me llamo... Ay, Lili. Ay, Ló. Yo soy el hombre de hojalata. Hay un señor parado en la puerta con un lindo revólver. Sí, hola, señor del revólver. Buenas noches, títeres. Buenas noches, buenas noches. ¿A quién está esperando el señor del revólver? Estoy esperando tres malhechones que están ahí arriba. Ah, sí, sí, recién lo vi. Sí. Están arriba. Están allí arriba. Con algunos perfumes. No sé si me explico. Adiós, señor. Adiós, adiós. Muchas gracias, títeres, por la información. Adiós. 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 Bueno, mire, ahora tenemos que ver algunos mensajes, si le parece. Qué buen informe, ¿eh? Sí, muy buen informe. No sé cuántos amigos van a decidir vivir juntos. Ahora hay más, me parece. Sí, claro. Como los alquileres tan caros. Carísimos los alquileres. Sí, tienen que compartir. Bueno. Mensajes. Mensajes. Mensajes que han llegado aquí a La Venganza de Santa Rita. Por aquí hay algunos. Dale. Algo WhatsApp son estos, ¿eh? Once, seis, cinco, ocho, cinco, 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 ocho, cero. Seis, cinco, ocho, cero. Amigos de La Venganza, gracias por tantos años y tantas noches de alegría, ¿eh? Por ser lo mejor de la radio y además de la televisión, dice. Muy bien. Y tengo un pedido para El Sordo, ¿eh? Un poquito del tango Lunes, que tiene música de José Padula. Claro. Y letra de Francisco Jiménez. Francisco García Jiménez. Francisco García Jiménez. Tiene, es raro el tango este. Un catedrático escarba su bolsillo Pa' ver si el níquel le alcanza pa' un completo Ayer qué dulce la fija del potrillo Hoy qué vinagre rompiendo los boletos El almanaque le bate que es lunes Que se ha acabado la vida bacana Se viene al humo una nueva semana Con su nefasto programa aburrido No es rara Es rara, muy rara la letra Pero además elegir como tema el lunes El lunes, sí Sí, sí Bueno, esto lo pedía Carlos de Huilde, ¿eh? Muy lindo Salud muchachos, qué alegría me dio saber Que Guilespi conoció la feria de los pájaros de Pompeya Sí, señor Mi abuelo me compró allí a mi pato Saturnino Que fue mi gran compañero de aventuras No pienso contar cómo terminó sus días mi pato Y aclaro que no soy prima de Guile Besos a todos, Nora Gracias Había una serie del pato Saturnino, ¿se acuerda? Sí, el pato Saturnino, la daban creo en Canal 13 ¿Era que hablaba? Sí, hablaba al pato Saturnino Y había otros animales, además Sí, eran de granja En la época de Mr. Ed Sí Que era otra serie Bueno, mire, aquí Gabriel Escribe desde Kiryu No sé si se pronunciará así en Japón Y después dice desde Okilla No sé si es el mismo lugar o no Dice Soy mi compañía durante la mañana Mientras preparo empanadas Como tengo las manos llenas de harina No agarro el teléfono y se van repitiendo programas Se ve que escucha por Spotify Claro, imagínense Yuko, mi esposa, que es japonesa Sí Se sorprende las veces que citan a los nipones en el programa Pero es muy difícil explicarle el chiste del curro No Claro No lo comprende Les mando un abrazo Dejo pendiente la invitación a nuestro establecimiento Para hacer el programa acá Ustedes deberían preguntar dónde Así ratifico acá Acá La república oriental Dice Gracias Saludos Bueno, muy bien Matías Soyola Nos escribe desde Jujuy Y a usted le hace una pregunta acerca de Carlos Gardel Porque vio en un canal de streaming Una charla donde hablaban de que Carlos Gardel Antes de ser cantante de tango Era un importante estafador Y que Alvear Que era su amigo Un medio que lo hizo Lo ayudó Le hizo desaparecer unos expedientes ¿Sabe algo de eso? No No Ah, bueno, bueno, bueno Y en el libro de Felipe Piña tampoco No No Muy bien Soy de Montevideo Patria que los estima mucho Y dice Qué lindo si el trío cantara alguna canción De Eduardo Mateo Sí, Eduardo Mateo Uno de los músicos Del candombe beat Cuando empezó en los años 70 Mezclaron el candombe Con la música Los Beatles Y Eduardo Mateo Que falleció joven Hizo con el Negro Rada Un grupo que se llamaba El Quinto Y que fue uno de los primeros grupos de rock uruguayo Bueno, vamos a tratar de que el trío Sí, sí Podrían dar algo de eso Sí, sí Bueno La forma de la percusión Sí En la República Oriental es interesantísimo Interesantísimo Y esa fusión que ellos consiguieron de hacer el rock con tambores ¿No? Soy Pablo de Traslasierra Hoy estuve viendo un video de un antiguo radiocine con la presencia de Jairo Ah, sí, claro Qué maravilla Qué músicos Qué artistas en vivo Sí, sí, sí Bueno ¿Sabes cuál hizo Jairo? La del... El fantasma de Reinaldo Morel Esa, esa Bueno Lo elogia bastante, Dolina Qué gran artista que es usted Salga de acá Bueno, bueno Braulio de Punta Rubia ya me saludó Insiste Pero en cambio Alejandro de Paso del Rey Dice que nos escucha desde que era un joven borrego Y ahora soy una señora No me ven los rulos Un abrazo a los mejores de la radio Y a ustedes también Bueno, muchas gracias Espero que estén bien Tengo una pregunta para Dolina Quería saber si tiene algún recuerdo O anécdota de su infancia De la ciudad donde yo soy oriunda Todo esto lo dice Francina Que es Junín Ya que su lugar de natalicio está muy cercano Sí, claro Sí, sí Dice abrazo a los tres Mucho recuerdo porque Algunos de mis parientes Vivían en Junín Que es la ciudad grande Vecina a la cual está Valgorita Así que a veces Los íbamos a A visitar Todavía vienen Cada tanto Jorge y Silvina Que son Silvina es la hija De mi primo Tito Garro Vienen a visitarnos aquí Pero sí Tengo recuerdos De Julín Muchos Bien ¿Usted tiene algún mensaje más? Bueno, acá dice Alicia del Bolsón Hoy estuve escuchando A la mañana Demasiado tarde para lágrimas Dolina Sos parte de mi historia Estaba como nostálgica Se fue allá Imagínese Allá lejos Y bueno Eso dice Alicia del Bolsón No tengo más pensamiento Bueno, hagamos una pausa Bueno Continuamos en La Venganza Será Terrible Los invitamos a visitarnos En la web En lavenganzaseraterrible.com Que es nuestro parque De atracciones allí Y ahí están todas las fechas consignadas También La presentación que hacemos este viernes En el Chacarerian El domingo en Dandelion Allí en Lomas de Zamora En la calle La Rea 350 Y en el Teatro Broadway de Rosario El jueves 28 Atención, ahora no más La semana que viene Vamos a estar por allá Y el 5 de diciembre En Canning En el Teatro Canning Vamos a hablar hoy De seres mitológicos extraños Es un bestiario nuevo que traemos Una lista Que nos proporcionó Michael Bombay Y empecemos por el primer ser mitológico Que es el Killing Es una criatura Perteneciente a la mitología asiática Esta criatura posee cuerpo y cuernos de ciervo Cabeza de león o de dragón Según los digan Cola de buey Y piel de pez Estoy haciendo el dibujito Mira como quedó Me parece que lo conozco El Killing posee una gran inteligencia Y es muy sociable Es uno de los cuatro animales sagrados De la antigua China Los otros tres son El dragón La tortuga Y el fénix También se conoce como el unicornio chino El Killing Si se te aparece un Killing Buena suerte Significa buenos augurios La criatura aparece rodeada de llamas Para proteger a los puros de corazón Sonamos Y de que manera Las llamas van a proteger a los puros de corazón No lo sé Pero en las imágenes budistas En que aparece este animal Se niegan a andar sobre la hierba Por temor a quemarla Ah, porque como están rodeados de llamas No quieren quemar el pasto Y por eso aparecen siempre Caminando sobre el agua O sobre las nubes El Killing No come carne Lleva una dieta Vegetariana Para no dañar A ninguna otra criatura Además cuentan que solo Aparece En zonas gobernadas Por un líder sabio Y benevolente Bien Otro animal Es el Baku Pertenece a la mitología japonesa Atención Los japoneses que escuchan Este programa Justo, recién hablábamos De nuestro oyente japonés ¿No? Sí, sí Su esposa japonesa Que ya le digo ¿Cómo se llama? Yako Yuko se llama ¿Cómo se llama? Yuko Tuco Yuko Y-U-K-O Y seguro conoce al Baku Sí El Baku es descripto Como una quimera Pero distinta Con la cabeza de elefante Y el cuerpo de un león O con la cabeza de un león Y el cuerpo de un caballo Y la cola de una vaca Y las patas de un tigre Ya me perdí O como usted quiera Viene para armar el Baku Se dice que fue hecho por los dioses Claro Con partes que sobraban De los animales En el momento de la creación Está muy bien Una idea extraordinaria esta Termina la creación Ya hicimos todos los animales Claro Mirá todas las cosas que nos sobraron Aquí tengo una pata Aquí tengo un cogote Aquí esto no sé lo que es Bueno Es buena la idea Vamos a hacer un animal nuevo Con todo esto que sobró Que se va a llamar el Baku La particularidad del Baku Es que se dedica a devorar sueños Por ejemplo Si usted tiene Bueno Vamos a suponer Una pesadilla Puede llamar al Baku Para que se la coma Y chao Y ahí sigue durmiendo Lo más tranquilo Sin embargo Si el Baku sigue con hambre Y no queda Satisfecho Con la pesadilla Puede terminar Devorando otros sueños Y también sueños En el otro sentido De la palabra Deseos Que son deseos Anhelos Esperanzas Y lo deja usted Con una vida vacía Y sin fe Otra criatura El Curupira Así se llama Y pertenece Como ya sospechábamos A la mitología brasileña Es un joven De cabello rojo Conocido Por cuidar Los bosques Del Brasil Bueno No está teniendo Mucho éxito La característica Más sorprendente De este sujeto Es que sus pies Caminan para atrás Están ubicados Mirando hacia atrás Dicen que Curupira Se lleva bien Con quienes Cazan Para alimentarse Pero se vuelve loco Cuando alguien Caza por diversión Entonces Les tiende trampas Y los confunden Para que Se pierdan En el bosque Estos cazadores Malvados Hace Este bicho Una serie De sonidos Agudos Y gritos Con los que Atrae a las personas Hacia el interior De los bosques Y una vez Que sus enemigos Están dentro Los pierde Para que no puedan Regresar Los pies de Curupira Pueden tener El efecto De confundir A sus seguidores Además Alcanzan Una velocidad Sorprendente Porque nadie Lo puede alcanzar Corriendo Hay un mito griego Que es que Creo que Hermes Que fue Como usted sabe Cuatrero A los dos días De haber nacido Dejaba huellas Al revés Para hacer creer Que iba Para el otro lado Está perfecto Así que Bueno Me gustó El Curupira Vamos a ver Que pasa Con el Sae Rimnir Que es una criatura De la Mitología nórdica Es un jabalí cósmico Del cual hemos hablado Claro Era matado Y devorado Todas las noches Por los dioses Y los guerreros Del Valhalla El Valhalla Es el cielo De los guerreros El cocinero De los dioses Era el responsable De la matanza Y la preparación De este jabalí En un caldero Mágico Después de ser Devorado El jabalí Era revivido Para Prover la comida Del día siguiente Ah que bien Así que cada día El jabalí Resucitaba Para ser asesinado Preparado Y después comido Por innumerables Almas De guerreros Voraces Hay que decir Que lo mataban Porque sabía Que iba a resucitar Sabían eso Y también Porque su carne Era La más deliciosa Que existía Tenemos también A Chinnamasta De la mitología Hindu Esta deidad Cuyo nombre Significa Aquella Cuya cabeza Está cortada Es uno De los aspectos De Debbie La diosa madre Chinnamasta Diosa Autodecapitada Suele aparecer Sobre una pareja Que está copulando De pie Si se me permite La expresión Y tiene Una cimitarra En una mano Y Su cabeza En la otra Lo que nos hace pensar Que se decapitó Con la cimitarra Si claro Se cortó Se agarró De los pelos Primero Se cortó La cabeza Con la cimitarra Y después Se puso La cabeza Abajo el brazo Eso es pornografía Bien Esto También se la representa Junto a tres chorros De sangre Que le brotan Del cogote La sangre Es bebida Por la cabeza Decapitada Que ella tiene Abajo el brazo Y por dos asistentes Que bueno Aparecieron de golpe En este mito Cuando tienen las manos Ocupadas Claro Porque Tenía tantas cosas Que hacer Chinamasta Que necesitaba A estos dos Asistentes Chinamasta Simboliza Las contradicciones Los dos aspectos De la diosa Debbie La que da Y la que quita La vida Como La sirena De Santa Rita Con una mano Te la dan Con la otra Te la quitan Representa La muerte La temporalidad Y la destrucción Pero también La vida La inmortalidad Y la creación Enfatizando Con su autosacrificio La realización Espiritual Se la considera La diosa De las paradojas Porque Representa El Conflinto Interno Es inherente Al ser humano Voy a citar Ahora Admat Shishkapeu Si Perteneciente A la mitología Inuit Los Esquimales Ah Esquimales Si Los pueblos Procedentes De las regiones Árticas Bueno Y este Este dios Es muy Poderoso Es El dios De las Flatulencias Estaba faltando Por favor La leyenda Dice que un día El dios Caribú Era el dios De los renos Decidió Que los Inuit No podían Cazar más Renos Así que Por más Que ellos Intentaban Atraparlos Para poder Comérselos Les resultaba Imposible Lo que hizo Mad Shishkapeu Para ayudar A los Inuit Fue causarle Al dios Caribú Un doloroso Estreñimiento Y entonces Caribú A pesar de ser Un espíritu Sintió un dolor Estomacal Tan fuerte Y real Que empezó A desear Morirse Mas si Dijo Yo los dejo Que coman Renos Y me dejen En paz Y eso hizo Ahí nomás Mad Shishkapeu Liberó A Caribú De todos Sus dolores Y liberó Su estómago Permitiéndole Soltar Una Colosal Flatulencia Que hizo Temblar Toda la Tundra Señor Por favor Si es colosal Me imagino Y entonces La casa De los renos Volvió A ser Posible Para los Inuit Hermosas Todas Las historias Tan hermosas Que les voy a contar La última Bien Bueno Los Esciápodo Pertenecen A muchas mitologías Mirá vos Se alquilan Para Distinta Mitologías Los Esciápodo Su primera Mención Aparece en la obra De Aristófanes Las aves Y fueron Descritos Por Plinio El viejo En su historia Natural Donde Informa De las historias De viajeros Sobre Los Encuentros Y Avistamientos De Esciápodos Estos seres También conocidos Como monópodos Son criaturas Humanas Mitológicas Con un solo pie Tienen un solo pie Como su nombre Ya hacía prever Un pie De gran tamaño Y lo tienen En el extremo De una pierna Claro Sí Como todo Pero esta única pierna Una sola pierna También Le surge Discúlpeme Desde el centro De la pelvis Sí Bueno No le quedaba Otro lugar Claro Claro Es una pierna Si no se cae de costado Está confirmado Son extremadamente rápidos Cabalgando Sobre Su gigantesco pie Sin embargo Debido A su etimología En griego Que significa Pies de sombra El siápodo Es pie de sombra El otro monópodo Es que tiene un pie Siempre son representados Tumbados Y con el pie en alto Porque cuando hacía calor Levantaba la pata Y descansaban A la sombra De su pie Ah mira Extraordinario Muy bueno Me encanta el tipo Que por ejemplo En Mar del Plata En vez de alquilar Una sombrilla Claro Usa la pata Levanta el pie Para arriba Y Se instala a él E incluso su familia A la sombra Del pie gigantesco Sí Un desafío Para podólogos También Sí Me gustó todo esto Hermoso Hermoso Muy lindas criaturas Con qué Canción Podemos ilustrar Este estupendo Bestiario De esta noche Vamos a escuchar A Frank Sinatra Bueno Que en vez de descansar Bajo La sombra De su propio pie Resolvió Hacerlo Bajo La sombra De tu sonrisa Y ese es el nombre De la canción Que vamos a escucharle Que es preciosa Preciosa Sí Continuamos La venganza Será terrible Recuerden que Estaremos el viernes En el Chacarerean El domingo En Lomas de Zamora En Dandelion Y el jueves 28 En la ciudad De Rosario En el teatro Broadway Muy bien Señoras Señores Este es el mejor momento Para dar Comienzo Al siguiente segmento Viste Atención Usted Guilespe Que siempre compra Suvenires En todas las ciudades Que visita Me encanta Me encanta Y hay un catálogo De suvenires Por el mundo Uy que ley Usted incluso Lo puede pedir Por teléfono Ah No bueno Pero la gracia Es comprarlo ahí Bueno Acá empieza Con un lobito De mar Sí Que cambia Según el clima Es de Mar del Plata Sí señor Como el de la fragata Comina tecnología Y tradición Es el emblemático Lobo marino De la ciudad Pero cambia de color Dependiendo del clima Azul Cuando hace bien Buen tiempo Gris Para la lluvia Y blanco Cuando hay frío Y funciona muy bien En Mar del Plata Basta con un color solo No señor Hay dos estaciones No Por favor El invierno Y la del ferrocarril Sabe no Sabe que funciona El poder predictivo Que tiene para la lluvia Pero no es poder predictivo Sí Porque en verdad Está mal expresado ahí Le anticipa Cuando va a lluvia Anticipa No es que te dice El clima que está haciendo No Porque si me dicen que llueve Y yo miro y llueve Si es el mismo Para que lo quiero Yo lo conozco Discúlpeme Para que lo quiero No pero espere Yo lo conozco Con la fragata No lo conozco Con el lobo marino Es como Como de sal O algo por el estilo Sí Bueno Hermoso Me gustó También había Mar del Plata ¿Se acuerda? Creo que no está más Ahí en uno de los edificios Donde está el Teatro Auditorium Sí Los de Bustillos Donde está el casino Un local de caracoles Sí De caracoles Sigue existiendo Sigue existiendo Y hay Y tiene recuerdo De Mar del Plata Claro Todos los caracoles Que usted quiera Lo que quiera Casi todos los caracoles Que había en Mar del Plata Fueron recogidos Y pintados Sí En ese comercio Bueno Deme dos Sí, sí Yo voy a llevar uno también ¿Cuál le gusta? A mí me gusta El que dice Buen tiempo No Pero no es fijo Porque usted dice ¿Es para una señorita? Sí Una señorita que vende perfume Bueno Porque le puede llevar La gran caracola Sí, pero Que este Mire lo que es No, pero Esta es una pieza Este lo traemos Pero es una caracola ¿Cómo le va a regalar? Sí, porque dice Para el amor de mi vida Recuerdo de Mar del Plata No, señor No, no Bueno Otro A ver En Rusia Si usted va a Moscú Sí Se tiene que comprar Una matrioshka Personalizada Es la mamushka La mamushka Claro No solo simboliza La cultura local Sino que En algunas tiendas Puedes pedir versiones Personalizadas Con los rostros De tu familia O amigos ¿Y cómo lo hace? Ah, pero eso es diferente Usted le lleva una foto Y el tipo lo dibuja Yo qué sé Es genial Ah, claro Porque eso tiene Es como un envase Claro Y lo pintan Sí, sí Por fuera Pero no sabía Que con las caras De los familiares A usted se lo van a encajar Seguro Sí Se lo van a encajar Porque hay mucho souvenir En Moscú De la ex Unión Soviética Ah, mira Entonces usted compra Los gorros Con la hoja Y el martillo Samovares Sí, el samovares Es que lindo eso Y las mamushkas Con personajes De Está el más grande Gorbachev Sí Adentro viene Boris Yeltsin Sí Más adentro Brezhnev Sí La anterior Brezhnev Ya no sé Cuál fue No sé Con todos los del Partido Comunitario Unión Soviética Hasta la perestróica Antes de Brezhnev Antes de Brezhnev ¿No estaba Khrushchev? Sí, debe ser Sí Sí, debe ser crucial Entonces Botellas de arena De colores De las Islas Canarias Sí Artesanos locales Crean paisajes Detallados Con capas de arena ¿Cómo hacen eso? Sí, lo que pasa Que hay arena Arena negra En una de las islas Que tiene un volcán O Después hay arena Verdosa Creo que en Tenerife O la teña Bueno Y entonces Hacen de distintos colores Está muy bien ¿Pero cómo sale el paisaje? Porque lo van dibujando Con palito Con un palito Eso debe costar un potoso Sí, adentro de un frasco ¿No? Además que el frasco Es más difícil que Sí Pero no Digo Después Una vez realizado No se le mueve la arena Sí, sí Viene su hijo Claro Y la empieza a sacudir Y cuando ves Es un tarro de arena Cualquier Claro El dibujo se desarma ¿Cómo es? Y lo que me costó No, está lleno Y está tapado Y no se puede mover eso Pero tiene que estar muy caliente Todo el movimiento Tiene que tener Si usted la sacude suficiente Va a ver cómo se le mueve Sí, es raro eso Bueno Amuleto Dejá de Me encanta Dejá de molestar Sí En Pekín En China Me encantan Es un símbolo de protección Y buena fortuna Se tallan Con motivos que representan Salud Longevidad O prosperidad Algunas de las tres cosas Prefiero salud Yo Bueno Momentito Sí ¿Y usted? Mau ¿Nos quedan salud? No, salud Está en falta ¿Y cuál me queda? La que le puedo dar Es amor ¿Es amor? No, prosperidad Amor tengo Tarro tengo también Ah Buena suerte Ah, sí Talo Bueno Bueno Déjame un tarro ¿Qué tal lo que tiene? Bueno Sombreros En Cartagena Colombia Son hechos a mano Con fibra de caña flecha Y los diseños Cuentan historias ancestrales Que nadie comprende Son sombreros de paja Sí ¿No? Mire Moreira Cómo fue corriendo al negocio Sí, ahí está Mire Quiero un sombrero Quiero una guayamera Lindo Bueno Miniaturas De la isla de Pascua Ah, bueno Sí Que pertenece a Chile ¿No? Talladas por artesanos locales En piedra volcánica Bueno Son miniaturas De los moáis Sí De esas Caras gigantescas Piedras gigantescas Que hay en Pascua Pero usted No se va a llevar una grande No, no Pero ¿Quiere una grande? No, pero ¿Qué le parece? No, no No, mire Si no vamos a hacer las cosas Con respeto La verdad que me voy a levantar Y me voy a ir, señor Porque es una vergüenza Además, discúlpeme La isla de Pascua Sí ¿Qué le pasa? No sé si es muy correcto Lo que voy a decir No importa Pero veo que la isla de Pascua Que pertenece a Chile Está muy lejos Igual de Seis horas de avión De la costa Sí Está en un lugar que Hay Y una vez que usted llega ¿Hay solo eso? Solamente eso Sí Uno ya lo vio en las fotos Sí ¿Qué quiere que haya? No, pero Dios No hay para hacer otra cosa No, no No, solamente para comprar Estos moáis chiquititos Claro, pero después Tenemos que pegar la vuelta Es muy caro Me parece ir Para comprar los souvenirs Bueno, pero yo yendo No puede ser el problema De la isla de Pascua Es caro Pero estás yendo A uno de los lugares El alojamiento es muy barato Pero el viaje es carísimo Bueno, pero no venden El mismo souvenir En Santiago de Chile No, no No Que yo me lo pueda comprar Es que no tiene gracia Comprarlo en Santiago de Chile Tiene que comprarlo ahí Sí Bueno, dice Ámbar báltico En Polonia El ámbar Sí Conocido como el oro del báltico Se transforma en joyas y adornos Que pueden incluir insectos fosilizados Qué lindo Son piezas únicas y fascinantes ¿Qué les parece? Bueno Este No, eso Eso a mí me parece Fosilizado está Sí Está fosilizado hace Centenarios de años Disculpenme A mí me parece Que eso es falso Porque eso Es como un bicho Es un cascarudo Sí, un cascarudo Que usted dice Que le ponen Plástico o algo No sé Que se parece Una cucaracha plastificada Bueno Y lo quiero llevar No, mire Además, ¿sabe cuál es mi sospecha? ¿Qué? Que todos los souvenirs Están hechos en China O Está bastante en lo cierto En Indonesia Me parece En Singapur ¿Y cuál es la sospecha? Eso Que no hay un souvenir de París Ah Está hecho en Indonesia ¿Y qué? La Torre Eiffel El Coliseo Romano Es de la misma fábrica Todo está en la misma fábrica Ah Y lo hacen Es como lo que yo digo De shampoo Sí Que es el mismo shampoo Y con distinto tarro Este es un proveedor Universal Universal Y asiste a todos los lugares A ver si le gustan Los encerros decorativos De Suiza Qué lindo Campanas de bronce Adornadas con cintas bordadas Que representan Las regiones alpinas No me gusta Y suenan Cucharitas de plata En México Talladas Con motivos típicos Tales como Cactus Pirámides Calaveras El calavera no chilla Y el piola se las aguanta Aquí Suecos de madera En Holanda Claro En Holanda Hay muchos suecos Ahora ¿Los usan los hombres también? Sí ¿Los suecos? O son solo para mujer No Los usan Sí Es unisexo Y son suecos reales Pintados con paisajes holandeses Usted también se compraría No, sí Pero ¿Cuándo los usa? ¿Los suecos no es un poco incómodo? Es incomodísimo Yo estoy muy acostumbrado A las zapatillas así Con relleno de aire Con varias plantillas Pero veo que se usa Un poco suecos Me quedan las patas ¿Sabes cómo? Mire En los 70 se usaban los suecos Se usaban, claro que sí Y decían que era sano Los hippies lo usaban Andar con suecos Ah, tiene razón a los hippies Sí, sí, sí Boomerangs ¿En Australia? De Australia Claro Eso me gusta Sí, sí, sí Todo le gusta Bueno, no, pero el boomerang El boomerang es divertido ¿Usted lo sabe tirar? No, no lo sé Ah, porque Si no lo sabe tirar No vuelve Para mí Es mentira lo del boomerang Sí, para mí también No vuelve No, no, no Por eso te dicen Que si no vuelve Porque vos lo tiras mal Claro, que no vuelve ninguno Yo me compré En una ocasión 17 boomerang ¿Por qué 17? Porque compré 17 Porque los tiraba Y venía a comprar otro Y no me volvía Claro Y el tipo me decía Que lo tiraba mal Entonces me llevaba a otro Lo tiraba Tampoco volvía Y en el 17 Me desengañé Y bueno, claro Es desengaño lento Me parece que hay que tirarlo Como en diagonal Para arriba Bueno, pero no es Para que dé la curva Ahora, en Australia Deben vender muñecos De canguro Esas cosas También Pero no he visto Imanes de piedra De Machu Picchu Bueno En Perú Imanes de piedra Sí, para poner en la heladera Hechos con roca local Suelen incluir grabados Que representan El paisaje montañoso De la región Camisetas con jeroglíficos De Egipto Los egipcios no usaban camisetas No, bueno Y andaba medio en cuero Con un casoncillo largo Pero es un souvenir Dios que el souvenir Eso Pero también hay cenicero Esas también Esas remeras Las hacen en la misma fábrica Eso lo hacen Y la gorra Y hay cenicero también Sí Y los egipcios no fumaban Bueno, pero está Las imágenes egipcias De los jeroglíficos Y todo esto Bueno Con eso hay de todo Últimos souvenirs A ver qué vamos a comprar Estatuita de dioses griegos Me gusta Sí Esa es mi imagen En Atenas en Grecia Réplica de mármol Que imitan las esculturas clásicas De la antigua Grecia Ese está lindo Bueno En mármol Yo compraría Sí Incienso De templo sagrado En Kyoto En Japón Cada incienso Sí Es un incienso Es como un cosa Un saumerio Sí Impregnado con fragancias únicas Que evocan La atmósfera De los templos budistas Y cintoístas de la región Es para oler Sí Más para oler Que para mirar Sí Sí Ahora le digo Que no poner todo El incienso entero Pero prenderlo Un ratito En la casa Un ratito En la casa Cuando viene visita Bueno Le perfuma todo Te voy a prender Un incienso Que traje de Kyoto Este Acá hay un olor a Kyoto Yo apenas entré Dije Mmm Kyoto Sí Esto es Kyoto Pero De acá Japón Después Sombrero de pescador Vietnamita Sí Un sombrero de pescador Es un sombrero de pescador No Es como un velador Aquí y en Rusia No es como un velador Ah Como el triangular ese Sí Ah yo lo usaría Ahora Y como después Donde lo guarda Cuando sigue en el viaje No porque eso Póngalo de pantalla Como dice el señor De pantalla Pero lo pone adentro de la valija O lo lleva en la mano Ah Para traerlo de vuelta Es incómodo Ese es el problema De todos Y sí Los souvenirs ¿Cómo lo lleva? Claro Ahora esto tiene que ser Cosas pequeñas Vendemos baratijas Esos cuadros Que me han regalado A mí Sí Son difíciles Cuadros de Tres metros por uno cincuenta Claro Con vidrio y todo Tuve que venir en colectivo Porque en avión No me lo dejaban subir Sí no Eso no se puede Bueno Extraordinario Me gustó Muy lindo Sí sí Hay muchos Muchos souvenirs No le dio ganas Sí a mí me dio ganas Algunas de estas cosas Sí sí Me dio ganas De comprar Pero en general El souvenir Tiene que ser Como una réplica No un objeto de valor Sino una réplica Barata Y hecha en serie Eso es un souvenir No Pero sin embargo Pero del lugar representativo De comprar un Potosí Sí sí Yo tengo el oso Las torrecitas Eiffel Sí De París Sí Cuestan muchísimo Son caras ¿no? Son caras y feas Sí ya son feas Porque es algo Demasiado estandarizado Yo tengo el oso Ese que está en Madrid Que está subiendo un árbol Es peor de todo Es horrible Horrible Es una por terrible Le encajan cualquier cosa No es oso Lo ven llegar en el aeropuerto Y se corre la bola Ya por teléfono Sí Acaba Estoy acá en Baraja Adivina quién bajó Del avión recién Sí No Uy Todos los vendedores Empiezan a sacar cosas De los depósitos Sí Y uno le comenta al otro Oye que hemos vendido un oso Que lo ha comprado Uno de Buenos Aires Hemos vendido uno De esos osos horribles De Madrid A ver Es el tipo ese Del que te hablé Por favor Es el símbolo de Madrid El tipo que paga fortunas Por cualquier bagatero No Vamos Que le hemos comprado Por 50 euros Le hemos vendido un oso Bueno Extraordinario informe Bueno amigos Aupiciado desde luego Por la fábrica Mundial De souvenirs De souvenirs Que seguramente Debe estar En Tailandia O así Así es O en Vietnam Bueno Creo que debemos Hacer una pausa Antes de convocar El sordo ganser Así es Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias Oficinanerd.com Pasión por el podcast 曲 Haz T tunes 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 Te Tunes Tunes People Te Tunes Tunes